¡Élala! Caballeros, ha llegado la hora De poner cada cosa en su lugar No critiquen, si no saben la historia De los buenos romperos y el tumbador Para guarachar, candela a la tumba Bebamos un dragón y el reemplicador Y una sola voz, que sirva de guía Oído un montón El guaguancó, lo digo yo Que es un ritmo lindo Dulce y melodioso De un rico sabor Hay que concentrar No disparatemos Esto es guaguancó Tíralo Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Cuando se canta con alma Y sentimiento divino Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Como para aquellos que critican Y yo sé que no conocen Pujo de nuestro ritmo un poquito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Debe ser, debe ser, debe ser, debe ser Que no conoce la fuerte A Rodríguez y a Machito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Oye que lindo suena Que yo, yo respeto a los veteranos También a los jovencitos Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Oye cheo feliciano Esta tarde a ti te recordamos Para los salseros unidos Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Yo sé que no te gustó Que yo plantara bandera De ese chamaco Ramire con su ceneo bonito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Dígame la melodía Para mi Santiago sonero Del pueblo así cantaba el grifo Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Debe sabido Mi saludo para Luis Texidor El negrito es el sabor Ey, como canta ese negrito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Si poquien es poquien Es un bolero Pa' pintar en una docenta Bellin, Chiririto, Santito y Paquito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Un abrazo para Tony Vega Como canta mi hermanito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Y pa' mi respeto a Pedro Bruno A Junto de Tancur Pa' Bravo tú Y pa' domingo Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Vea que lo canta a su manera Con sus tigritas Que el tigritas Que el tigritas Que el carro entre veras Como son el carito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Andy Andy Montaño Tú sabes que Que yo te quiero y te admiro Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Oye que el sabor de erancho Lo puso alante el muchacho Bailando Vega Pimpari Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Que el saludo a los de ahora Antony García Carlito García Y a Wilito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Suena, suena, suena Suena bonito y sabroso Cuando se canta con ritmo Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Oye que a mi hermano Jerry Riva Yo los saludo desde acá arriba Porque sonía bonito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Rey de la paz No hay nada más que buscar Sonía sabroso y afina Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Si lo sé Está pegado Pero uno y su tribu Está pegadito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Se canta como Camilo Azucita Como Rubén Blades El panameñito Oye que lindo suena Cuando se canta bonito El panameñito El panameñito Un sonero extraordinario Que tiene tremendo ritmo Oye que lindo suena Cuando se canta bonito El saludo para Ale A Rojas A Nieves A Gómez A Cruz Los Titos Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Marcaro y García Pa' que escuchen esta verdad Hay conocencia que se hace Aquí en Puerto Rico Oye que lindo suena Cuando se canta bonito Míralo 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 Luis García, el director de Tesador, que escucho a mis hermanitos, de esquina en esquina, salsa buena, salsa rica de la fina, pa' que baile a Fincaíto, ven que me saludo a Eddie Santiago, a Frankie Ruiz, al papá y al muchachito. Oye, que lindo suena cuando se canta bonito, suéltame la venta, Luis, para hacer un retiro, oye, que lindo suena cuando se canta bonito. ¿Quién habla? ¿Alguien? ¿Alguien machado? ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Oye, que lindo suena cuando se canta bonito. ¿Quién no canta, quién no canta, quién no canta, quién no canta, quién no goza con esta banda sabrosa del Día Nacional de Puerto Rico? Oye, que lindo suena cuando se canta bonito. Oye, con ese ritmo contundente De Chalita, Raco y Cachilleros El rito suena cuando se canta bonito El rito suena